Un poco de nuestra historia de Jucuapa City, reportaje y investigación por Pablo Jovel, el periodista de Pueblo. Historia de terremoto de 1951 en Jucuapa. Los terremotos de El Salvador de 1951 fueron una serie de dos sismos que se registraron en Jucuapa y Chinameca el 6 de mayo de dicho año. Los sismos fueron de 6.2 y 5.9 grados, 3. A las 5.2 de la tarde un sismo de 6.2 grados se deja sentir en El Salvador, causa daños en La Paz, Usulután y San Miguel, la población empieza las labores de rescate por sus mismos medios y cuatro minutos después a las 5.6 de la tarde otro sismo considerado réplica, fue de magnitud 5.9 grados y cayeron más casas de las que habían caído. Los sismos fueron sentidos hasta Chinameca, San Buenaventura, Santiago de María y Nueva Guadalupe. Los sismos dejaron 400 muertos, 200 de ellos solo en Jucuapa, 5.100 heridos. 25.000 personas sin hogar fueron trasladados por parte del Comité General Ejecutivo Pro Danificados a San Salvador. Diez días después de la tragedia una mujer fue sacada con vida de entre los escombros de Jucuapa, fue trasladada al Hospital San Juan de Dios, de la ciudad de San Miguel. Esta es la primera parte de reportaje por favor sigan mi página oficial de Facebook Pablo Jobel el periodista.